Queremos demostrar que si tenemos un elemento x de un grupo g de orden m por n con m y m comprimos, podemos encontrar elementos únicos dentro de ese subgrupo generado por x, de forma que el orden de uno es n, el de otro es m, y x es el producto de esos dos elementos. Vamos a utilizar la identidad de Bezut como n y m son comprimos. Existen números enteros a y b, tales que a n más b m es igual a 1. Entonces tomemos, sean u igual a x elevado a la de m y v igual a x elevado a la de n. Vamos a comprobar, bueno, está claro que con esta elección de u y v, x es igual a u por v. Falta ver que los órdenes son los adecuados. Entonces, vamos a ver cuál es el orden de u. Pues, u elevado a la n es igual a x elevado a la de m a la n, y esto es x elevado a la de m n. x es un elemento de orden n por m, bm n es un múltiplo de n por m, o sea que esto es 1, y eso quiere decir que n divide al orden de u. Recíprocamente, vamos a ver que el orden de u también divide a n. Entonces, 1 es u elevado al orden de u, que es x elevado a la de m orden de u. Y el orden de x es n por m, es decir, bm orden de u divide a n por m. Ahora, si este producto de estos tres números divide a n por m, y uno de ellos es m, es que b por orden de u divide a n. Vale, ahora, b ha de ser coprimo con n. Eso es por esta igualdad que nos ha dado la identidad de Bezut. Si b no fuese coprimo con n, es imposible que a n más bm fuese igual a 1, ya que ambos sumandos tienen a este máximo común divisor en común. O sea que b y n son coprimos, y esto implica que el orden de u divide a n. Como ya habíamos probado, tenemos esta divisibilidad, habíamos probado la contraria, deducimos que el orden de u es igual a n. De forma similar, se demuestra que el orden de v es igual a m. Esto demuestra la existencia de u y v con las propiedades del enunciado del problema. Falta probar la unicidad. Es para traer la unicidad. Sean u' y v' dos elementos del subgrupo generado por x, tales que uv, ya sabemos que es x, es igual a u' v'. Entonces, vamos a pasar la parte de u a un lado y la de v a otro. u' a la menos 1 por u es v' por v a la menos 1. Vale, aquí se me ha olvidado decir que además escojo u' con el mismo orden que u, es decir, u' de orden n y v' de orden m. Vale, entonces, ¿qué relación hay entre u y u'? Pues u y u' tienen el mismo orden m, perdón, u y u' tienen el mismo orden n y están dentro del mismo subgrupo de un grupo cíclico. Entonces, como esto es un grupo cíclico, tiene un único subgrupo, vamos a llamarlo u de orden n. u y u' tienen el mismo orden n, es decir, generan un subgrupo de orden n, es decir, ambos, u y u' pertenecen a este subgrupo u. De forma similar, el subgrupo generado por x tiene un único, un único, bueno, entonces la unicidad es muy importante, un único, vamos, es clave, subgrupo de orden n, y vamos a llamarlo v. De forma similar, de forma análoga, v y v' están en el subgrupo v mayúscula. Es decir, en esta igualdad de aquí, el lado de la izquierda está en u, el lado de la derecha está en v, y v son subgrupos de índice coprimo, es decir, u' es igual a 1. Eso quiere decir que, como aquí tenemos, en esta igualdad que estoy señalando con este disco, tenemos algo que está en u y algo que está en v, que es igual a algo que está en v, eso fuerza necesariamente a que ambos lados de la igualdad sean 1. Es decir, voy a guardar esto, u' a la menos 1 por u es igual a 1, y v' por v a la menos 1 es igual a 1. La primera igualdad implica que u es u', y la segunda que v es v'. Y esto completa la demostración de la unicidad.